Que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen, no nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto justamente, ven 11 abstenciones, países que han suscrito la carta fundamental, el pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice, todos aquí comprometidos a subrayar, palabra más, palabra menos, sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes. Ahora, en Barbados es que se ha desarrollado, no sé si la memoria me falla, tiene que haber sido entre octubre y noviembre del año pasado, estas reuniones importantes para que se abra paso a un proceso electoral transparente y democrático en Venezuela. Bueno, Barbados votó el día de ayer en abstención, favoreciendo la postura de Maduro. Vuelvo a insistir, para ser estrictos en la nota, aparte de darle información en la opinión, este es un tremendo logro para Nicolás Maduro. ¿Qué más? Fue más duro todavía nuestro canciller en la OEA, ¿no? Hablando sobre las amenazas e intimidaciones que han sufrido los opositores del régimen a Nicolás Maduro, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, por parte precisamente de la Fiscalía de Venezuela. Escuchen. No sabemos que la señora Corina Machado, el señor Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, no han sido encauzados por el fiscal del régimen para procesarlos y encarcelarlos, intimidarlos. La OEA reiteró que desde el principio el proceso electoral en Venezuela fue fraudulento debido a la inhabilitación de María Corina Machado. El proceso electoral nació fraudulento, señores, desde el primer día. Se vetó a la candidatura de María Corina Machado, o lo hemos olvidado. Tuvo que esperar la agrupación que integra tres minutos antes de la propia ley electoral para escribir al señor Edmundo González y no darle tiempo a la dictadura para vetarlo igual que a ella, por el Tribunal Supremo de Justicia.